Bueno, Miami está de fiesta con la celebración del Super Bowl y también por el show que se está llevando a cabo en estos momentos en la bahía de Miami con Cardi B, Ozuna y muchas estrellas más con motivo de la película Fast and Furious 9. Allá está nuestro Roner Figueroa que habló con Cardi B en la alfombra roja. Roner, cuéntanos. Así es María Celeste, en este momento está Cardi B en el escenario porque esto es una fiesta musical donde Hollywood ha traído aquí a la ciudad de Miami un espectáculo enorme para presentar el nuevo trailer de la película Fast and Furious 9 que está extraordinario. Lo acabamos de ver y la verdad que es increíble. Además cuenta con la participación de muchos de los nuestros incluyendo a Michelle Rodríguez, Ozuna, como tú sabes que participa en esta película al igual que Cardi B. Por la alfombra roja desfiló todo el elenco que está verdaderamente emocionado de celebrar con los fanáticos y de traerles esta fiesta a ellos para que celebre esta super película. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Ozuna quien se encontró justamente con Vin Diesel, el protagonista de la película en la alfombra roja, quien abrazó a Ozuna y le dijo que esto iba a estar increíble. Y aquí están las reacciones que nos dieron estas dos grandes estrellas. Vamos a escucharlo. Bueno, qué momentazo. Te acabo de ver en la alfombra con Vin Diesel diciendo que no se pierdan esta película. ¿Cómo te sientes tú de ser parte de este fenómeno mundial? Pues mira, era una oportunidad que venía hablando con los muchachos y decía mira, mira todo esto, una película, no nos esperaban esto tan rápido. ¿Te tocó actuar con Cardi B en alguna escena? No, Cardi B es aparte, pero nos encontramos allá en Londres, ya tú sabes. La gozadera. Me disfruto mucho cada vez que me junto con Cardi porque he estado volado como digo yo. Claro que sí, bueno, te quiero felicitar porque sé que muy pronto a lo mejor vamos a estar caminando rumbo al altar. Eso es así, eso es así. Estamos preparándonos para eso. Estaba hablando con los muchachos, van a estar todos invitados. Así que estén pendientes. Qué maravilla. Oye, háblame de este nuevo look que te cambiaste para la premiere. Pues mira, algo diferente. Sabes que vengo ya de varios años, tenía los dreads, cambiamos a lo que era lo que era el plat top. Y ahora pues que me está vistiendo y eso me dijo, vamos a cambiarte un poquito para que la gente vea un poco de diferencia con la música que viene nueva y con todas las cosas nuevas que vienen. Y quisimos hacer ese cambio. Me gusta, te felicito, mucho éxito. Y que de verdad en mayo la gente vaya a ese cine a reventarlo. Les va a gustar mucho. A ti, a Caribe y a todos los latinos que están en esta franquicia. Les va a gustar mucho y gracias a ti por tu tiempo, gracias a todos los muchachos ahí en la producción y de verdad que agradecido. Gracias. I just heard you say that the movie was increíble. Increíble, por supuesto, increíble. No por supuesto, por supuesto. Por supuesto. El misterioso virus que empezó en Asia y que ya ha matado al menos a seis personas y ha pues contagiado a unas más de 300. La víctima es un hombre.